¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se están acompañando a esta hora de la madrugada con nosotros a través de la señal 2 del 13 y también saludamos a quienes se acaban de conectar a través de Canal 13 en todo el país. 4 de la mañana con 24 minutos. Le vamos a actualizar lo más relevante de las últimas horas y también de esta madrugada de martes 30 de julio que estamos iniciando. Ya se nos está por acabar el mes. Falta solamente mañana miércoles y se nos va este mes de julio que se ha hecho largo para algunos.